Hola amigas, Micro Demabration, punta diamante, los va a encontrar en mi tienda de Amazon y les va a encantar. Hola chicas, aquí les estoy mostrando mi piel antes del tratamiento, que está manchada, siempre se me mancha en esa área ahí. Y ustedes van a ver los resultados al final del video, vean las manchas. Eso va eliminado. Primero, antes de empezar el tratamiento, uso Barnier Agua de Rosa para limpiar mi rostro y dejarlo listo para empezar el tratamiento. Segundo paso, usar vapor. Con este procedimiento abrimos los poros y así la Micro Demabration va a funcionar mucho mejor limpiando desde adentro todas las impurezas. ¿Qué característica tiene la Micro Demabration, punta diamante? Es pequeña, ligera y fácil de llevar. También muy fácil de usar, no tiene efectos secundarios. Con sus tres diferentes grados de grosor de las puntas diamantes, puedes hacer todo tipo de tratamiento. Funciona igual que un tratamiento de Micro Demabration profesional. Tiene la pantalla LED, el temporizador incorporado y tres niveles de presión de succión, suave, medio y fuerte. Este excelente dispositivo está apto para tratar diferentes tipos de pieles. Como pieles sensibles, es un tratamiento no invasivo, sin dolor pulsante y sin necesidad de anestesia. ¿Qué funciones tiene la Dermabration, punta de diamante? Sirve para tratar el acné, tratamiento de piel seca, tratamiento de piel flácida y las arrugas. También trata las manchas y la piel apagada. Un tratamiento para hiperimentación de la piel. Promueve la renovación de tu piel. Mejora el trastorno de pigmentación. Las manchas de la edad. La piel áspera después de la exposición del sol y el envejecimiento. Tus líneas faciales. ¿Y cuál es su principal papel en todo esto? La Dermabration en la Dermi logra una activación y repara y regenera tu piel. En esta área de la nariz, siempre me gusta usar un nivel más bajo con la Dermabration. ¡Guau, chicas! ¿Vieron el cambio? Y aún no he terminado el tratamiento. Miren el brillo, miren las manchas como se van aclarando. No se preocupen por el enrojecimiento del pecho ni de la cara. Eso se va rápido. Ya verán al final. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué les ha parecido el video hasta ahora? ¿Les gusta esa máquina de Dermabration? ¿Lo que hace? ¿Los resultados en su rostro? ¿Ese rostro iluminado? Quería tomar el tiempo rapidito para que no se les olvide darle like si les gusta el video. Pueden usar también la opción de Super Tense. Y dejen un comentario también si les gusta. Se miembro de mi canal, por eso 2.99. ¿Por qué? Porque voy a hacer unos YouTube privados. Dejándoles a ver mis rutinas. Mis secretos. Trata también alrededor de tus labios. Te va a hacer unos labios pomposos. Te aliza tu área de arriba. Porque aunque no lo crean muchos de ustedes que se hacen el wax. El wax te arruga mucho esa área de arriba del labio. Como también te tumban los párpados. Mucho cuidado, chicas. Debemos de cuidarnos para lucir siempre joven. Chicas, recuerden, no olviden nunca de mantener tu piel húmeda hidratada cuando estás usando la Dermabration para que así se deslice bien por tu piel. Para el área de los ojos, use el nivel 1. Chicas, recuerden, alrededor de los ojos deben de usar un nivel mucho más bajo. El mínimo. Pasarlo suavemente. Pero van a notar como esa área de los ojos por debajo que pierde mucho colágeno. Como se va a ver tan diferente y tan hidratado. Si tienes bolsas en los ojos abajo, te la va a ir eliminando poco a poco. Porque esa agua acumulada que tenemos ahí se va yendo cuando te pasas la Dermabration. Porque hace una función también linfática de limpiar el exceso de agua en nuestro rostro. Vean como constantemente me estoy hidratando la piel. Vamos para área de la frente. Importante también. Y entre cejas. Limpiarnos. Eliminar las arrugas. Tenemos que dejar ese rostro perfecto. Siempre les aconsejo que lo pueden usar hasta dos veces en la semana. Para que vean viendo el cambio aún más rápido. Ya cuando vayas cogiendo ese rostro un color más parejo. Y que vaya viendo ese glamour y ese colágeno activado. Después pueden usarlo una vez a la semana. O una vez al mes. O dos veces en el mes. Pero siempre mantenerse con esa rutina. Usando este excelente dispositivo de Dermabration punto de diamante. Chicas. ¿Sabía que también la Dermabration te va borrando ese surco. Esas líneas que nos salen a los lados de la boca? Pues sí. Ustedes usando la Dermabration. Como se lo estoy diciendo. Dos veces a la semana. O hasta dos veces en el mes. Poco a poco van viendo los resultados. Recuerden siempre. Cada tratamiento que nos hagamos el rostro. Siempre debe ser para arriba. Para arriba. ¿Les gustan los resultados? ¿Van viendo? ¿La diferencia? Miren el pecho que liso se ve. Miren el rostro. Que iluminación. A mí me fascina la Dermabration. Es increíble. Porque es que tanto maquillaje que vamos usando. El mismo polvo de la calle. Y no nos damos cuenta. Que por mucho que te doy folies. Por mucho que te hagas cosas. Que crees que te lo estás limpiando bien. Todavía tiene esa piel muerta. Tiene esos poros bien sucios. Y tenemos que constantemente limpiarnos. Quitarnos esa piel muerta. Para lucir una piel de verde. Chicas, ahora les voy a mostrar cómo sale ese filtro. De sucio, de piel muerta, de maquillaje, polvo de la calle, de todo. Y mira que yo siempre me estoy haciendo tratamiento en mi rostro. Y así todo. Vieron. Miren la diferencia de un filtro nuevo. Con el que acabo de usar. Vean que limpio y blanquito son esas esponjas. Increíble, chicas. No saben todo lo que tenemos en esa piel por debajo. Ahora, amigas. ¿Cuál es el otro paso que nos sigue? Vamos a poner unas mascarillas para cerrar esos poros. Una mascarilla con mucho nutriente. Ya que esos poros están abiertos. Para que absorba esos nutrientes en nuestro rostro. Y vamos a dejarlo por 15 minutos. Esta crema hidratante de Garnier, también de rosa, me encanta. Te mantiene la piel hidratada todo el día. Siempre la uso en todos mis videos. Los pueden ver. Así que se la recomiendo. ¿Cuál es este siguiente procedimiento? Es un martillo que se pone frío, frío. Te lo pasa por tu rostro. Por si hay alguna inflamación. Te baja esa inflamación. Como ustedes pueden ver, la macrodermabration no te inflama. Ese arrojecimiento se va a ir. No se preocupen, chicas. Y les vas a encantar cómo le dejan esa piel fresca. ¿Qué tal, amigas? Díganme. ¿Cómo ven esa piel? ¿Cómo ha quedado? ¿Les gusta? A mí me encantan los resultados que siempre me dejan. Miren ese pecho que liso. Mi frente lisa. Yo se los recomiendo, chicas. Así que vean después del tratamiento el otro día. Mi rostro. Cómo se ve de glamoroso. Gracias por estar conmigo. Y más belleza para ti. Amigas. Ustedes saben que en todos mis videos. Yo les muestro todos los productos que yo uso. Así que en descripción yo les voy a dejar el link. De cada producto que en este video he usado. Y se los recomiendo porque me funcionan perfectamente. Y no son caros. Son baratos. A veces he usado cosas de marcas caras. Y no me han funcionado. Así que vaya a la descripción. Y en descripción encontrar el link de cada producto de este video. Gracias. Gracias. Gracias.